La economía y el desarrollo regional en el Tolima trabaja de Ecos del Conveima 790 AM a nombre de la gobernación del Tolima con seguridad en el territorio. A las 6 de la mañana, 57 minutos, saludamos al concejal Camilo Tavera del Mira. Concejal, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están allá en Ecos? Muchas gracias por la invitación. A usted por conectarse. Concejal, ¿en qué consiste el proyecto relacionado con el aplicativo Agenda Digital Descubre a Ibagué que fue aprobado en el Consejo? Bueno, contarles a todos los ibaguereños que nos encontramos muy contentos. Es un proyecto de autoridad del Partido Político Mira. Decirle a todos los ibaguereños que identificamos una grave dificultad y es que todos los ibaguereños y todos los turistas no tenemos un aplicativo, no tenemos un desarrollo de software en nuestro celular que nos permita conocer la agenda que hay aquí en Ibagué en materia deportiva, cultural, turística. Entonces, hay otras ciudades que si las tienen, a nivel mundial, hay ciudades que tienen este tipo de aplicativos donde el turista llega a la ciudad, puede entrar al aplicativo, puede revisar qué hay para hacer en la ciudad el fin de semana, qué eventos importantes hay, qué restaurantes, qué hoteles hay cerca, dónde se pueden quedar ahí alrededor del lugar donde quieren visitar. Y bueno, pues esta idea surgió a partir de la necesidad y pues también, por supuesto, del crecimiento tan grande que está teniendo la ciudad en materia turística y por eso pues presentamos este proyecto ante el Consejo Municipal. Ya, gracias a Dios, pues fue aprobado por la plenaria, por todos los concejales. Y bueno, pues ahorita lo que queda es, por supuesto, que la administración en sí, la Secretaría de las TITS, pues inicie el desarrollo de este software. Sí, concejal, ¿qué dependencias están involucradas en el desarrollo de este aplicativo y cuándo podría estar listo? Bueno, en el proyecto quedó un año de plazo para desarrollar el software dentro de lo que se aprobó y la secretaría que está liderando este tema, este desarrollo, es la Secretaría de las TITS junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, porque el objetivo de este proyecto es generar un dinamismo económico, que, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver el turismo, pues se vea mucho más reactivado y todo también el tema de gastronomía, el tema deportivo, todo el tema turístico, entonces pues ahí también entra la Secretaría de Desarrollo Económico. La empresa privada, por ejemplo, se menciona los establecimientos de gastronomía, ¿van a estar vinculados y van a tener participación directa en esa aplicación? Sí, el propósito de la aplicación es que, con base a los diferentes eventos, con base a esa agenda que maneja la ciudad, porque la ciudad tiene una agenda, solamente que no tenemos compilada la información, con base a eso pues ahí haya un dinamismo ahí con el tema de hoteles, de gastronomía y ahí, por supuesto, también entrarían los emprendimientos, restaurantes y ahí poco a poco, pues es un tema amplio y, por supuesto, pues entraría ahí la empresa privada también a participar y, por supuesto, pues todos estos negocios que están alrededor de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. Concejal Camilo Tavera, muchas gracias por acompañarnos. Un buen día. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Todos los ciudadanos, un saludo. Muchas gracias.